El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor La gente preguntó a Jesús ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como dice la escritura Les dio de comer el pan bajado del cielo Jesús respondió Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo Mi padre les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo Ellos le dijeron Señor danos siempre de ese pan Jesús les respondió Yo soy el pan de vida El que viene a mí jamás tendrá hambre El que cree en mí jamás tendrá sed Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué lindo, qué lindo, qué lindo como siempre la palabra de Dios Estamos haciendo toda una secuencia del Evangelio de San Juan Capítulo 6 Que nos habla del pan de vida en realidad Y hoy el Señor se descubre, se manifiesta y nos está diciendo Yo soy, yo soy Primero eso significa Yahvé Yahá Yahvé es un verbo El verbo ser Soy, fui y seré Bueno, en fin, el nombre de Dios Yahvé Y aquí es la gente Es decir, nosotros que le preguntamos al Señor Qué signos haces Para que veamos y creamos en ti Yahvé es curioso Yahvé es curioso Y como leímos anteriormente ayer justamente con la palabra de Dios Nosotros hoy preguntamos qué signos estás haciendo Pero Jesús ya se dio cuenta Porque ustedes vieron signos Pero en realidad, en realidad Son los signos de un asistencialismo Como ustedes pensaron Y yo les dije Trabajen por el pan Por el pan de cada día No el pan perecedero Sino el que da la vida eterna Entonces aquí Queremos estar más seguros todavía Bueno, y pon algo en la herida Y la herida Ahora, y qué signos nos muestras Para que nosotros podamos adherirnos Y podamos seguirte Jesús Qué obras realizas Ya poco sea, lleva Y la paraguaya Bueno, queremos tocar esa obra que realizas ¿Por qué? Nosotros estamos así Jesús ¿Sabes qué? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como dice la Escritura Les dio de comer el pan bajado al cielo Todo eso Jesús les respondió Les aseguro Que no es Moisés El que les dio el pan del cielo Mi padre Les da el verdadero pan del cielo Es decir A veina Porque el pan de Dios Es el que desciende del cielo Y da vida al mundo Ahora queridos amigos No es ese pan perecedero Ellos le dijeron Señor danos siempre de este pan Es decir Aquí ellos parece que comienzan a entender Pero siempre según San Juan Hay un malentendido juánico Así se llama adentro Del estilo narrativo de San Juan Malentendido juánico Cuando entiendes Yo imagino Bueno yo digo de ellos porque eso es lo que más se habla ¿Verdadar? Pero es Y hay la planillero por todas partes Hay gente Hay gente Ahí está Ahí está Ahí está Entonces, queridos amigos, esto es lo que tenemos que entender bien aquí. ¿Cuál es verdaderamente el pan de Dios? No es el pan, entre comillas, gratis de la panadería que le voy a dar a todo el mundo, pero yo pecaro y hagan esto o aquello. No, esta es la simbología profunda de la palabra de Dios del Evangelio que nos está diciendo que la gratuidad, queridos amigos, está sobre todo en nuestra actitud. Somos nosotros quienes tenemos que esforzarnos de acuerdo a los valores y los principios. Esa es la verdadera gratuidad. En la medida en que nosotros somos generosos y en la medida en que le damos la oportunidad y la posibilidad a todos, ciertamente, que vamos a salir adelante. Nadie, dice Hechos los Apóstoles, capítulo 2, pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque todos eran capaces de compartir, de poner lo que tenían, sus propias cualidades al servicio de los demás. Este es el verdadero pan del cielo, el que viene del cielo. Y aquí está el malentendido, ¿verdad? Porque enseguida ellos responden y saltan y gritan. En el capítulo 6, al comienzo, después de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Que Jesús mismo se dio cuenta de que ellos, después de haberse saciado, de haber comido y de haber recogido canastas de pan, le quieren agarrar a Jesús y le quieren hacer el rey, ¿verdad? Él dándose cuenta, tiene que salir pitando de ahí porque, a la cuenta, como no entiende Baiseína, ustedes vieron signos, pero estos son signos, signos de cómo nosotros tenemos que ser generosos. Ahí incluso en el capítulo 6, ¿verdad? Habíamos hablado de la generosidad del 1 al 15. En ese versículo 15, sobre todo, insistieron ellos en que querían hacerle rey. Se dan cuenta, queridos amigos. Esto no se está hablando a la conciencia y no se está hablando al modo de la vida cristiana. Atención, atención, porque esta es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir en la honestidad, vivir y hacer lo que Dios nos pide a cada uno. No es que uno tiene que ser entonces el que tiene que hacer todo por nosotros, es de acuerdo a sus intereses. Y lo demás es que le coma a Michi. No, queridos amigos. De captuñan, de, habla, ya vuelo sabucante. Entonces, Señor, danos siempre de ese pan. Y por eso Jesús le dice, bueno, está bien que me digan eso, pero yo soy el verdadero pan de vida. El que viene a mí, el que viene a mí, el que entiende mis mandamientos, el que entiende lo que le estoy diciendo, el que toma su cruz cada día y me sigue, el que no hace huir o reír, el que no es ladrón, el que es honesto, el que, nambre, 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 y hay cua bona, la llame de mandamientos, cuera, todas las bienaventuranzas. Entonces, ese, el que viene a mí, jamás tendrá hambre. Jamás tendrá hambre. Ninguna nación tendrá hambre si es que vive de acuerdo a los preceptos de Dios. Ninguna nación tendrá chicos de la calle indígenas deambulando de aquí para allá pidiendo limona, aunque sea a ti, ni que el mí ayer. Si es que nosotros aquí entendemos que Dios es el verdadero pan. Ir, yo soy, yo soy el pan. Yo soy quiere decir Dios, valores, principios de Dios. El que cree en mí jamás, el que cree en mí jamás tendrá sed. Que ojalá entendiésemos esto, nuestra nación, nosotros, como familia. Yo personalmente, Señor, que entienda esto que nos estás pidiendo. Aferrarnos a ti, Señor. Porque así únicamente vamos a vivir, ¿verdad? En la honestidad y en todo lo que es la generosidad también de parte de nosotros. Que así sea. Que así sea.